... Ningún camino es fácil y no siempre se llevan los zapatos más cómodos. Cada día intento apartar de mí cualquier obstáculo y no me dejo engañar por atajos. Tengo los miedos justos para seguir avanzando y la fuerza suficiente para que no me deslumbren falsas señales. No me he muerto, ni me he transformado en otra cosa que no sea yo, la misma que ustedes conocen. No huyo del destino, me enfrento a él con la mejor de mis sonrisas y un brillo en los ojos que nadie jamás podrá apagar. Llevo la cabeza alta, piso sin temor, porque cada paso cuenta y cada escalón suma. Este es mi sitio y esta soy yo. Lo que hay es lo que ves y lo que habrá ya se verá. ¡Felicidades! 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 I'm gonna move like Latina, Gitana Desde Sevilla hasta Dominicana Baila conmigo, baila conmigo Sabor, sabor de rumba Ven, prueba de esta rumba Que nadie se confunda Que mi rima a ti te tumba Que mi rima a ti te tumba Rúmame, rúmame, rúmame Rúmame, rúmame, rúmame Que mi rima a ti te tumba Que mi rima a ti te tumba Rúmame, rúmame, rúmame Rúmame, rúmame, rúmame Que mi rima a ti te tumba Que mi rima a ti te tumba I'm gonna dance like Latina, Gitana Ábrame paso en la pista que vengo yo Rúmame, 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 rúmame Rúmame, rúmame, rúmame Rúmame, rúmame, rúmame Rúmame, 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 rúmame 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 Que mi ritmo aquí te tumba I'm gonna dance like Latina Gitana Ábrame paso en la pista que vengo yo Que vengo yo I'm gonna dance like Latina Gitana